En esta duda que nos conduce a la verdad, hay siempre... Hay siempre una serie de factores que están posibilitando a esta realidad constituida. En la lógica, en la razón, en la realidad, es una tesis. Esto lleva a la incorporación, como decíamos, desde el punto de vista de la lógica dialéctica. Mientras que todos estos elementos se dan en el plano estático, en el plano de la lógica dialéctica, la cuestión que el gananarxista propone un análisis de crecimiento. ¿Qué sucede, según Einstein, en un espacio y un tiempo definido? Y esto es lo que nos permite un análisis dialógico, un método dialógico, para poder aproximarnos. E insistimos, en un pensamiento científico complejo, desde el emocionista, desde acá, prevalece... ...la certeza de todo conocimiento... ...mientras que el viejo paradigma tenía la verdad absoluta de Dios. Entonces, desde entonces hasta hoy, tenemos que ir a la complejidad, la idea de que... ...está a la esfera de la comprobación, está a la esfera de la práctica, está a la esfera de la experiencia, y está a la esfera de... ...el conocimiento científico, en cualquiera de sus versiones, la filosofía que subyace a todas estas visiones, ...habla de carácter provisorio, provisional, contingente, etc. Entonces, digamos que esta sería la andadura metodológica. Lo que dice... ...lo voy a leer por acá... ...dice el moral... ...necesitamos un método que conciba conjuntamente orden, desorden, organización... ...de tal modo que conciba la individuidad en sus caracteres aleatorios determinados organizadores. Necesitamos un método que conciba al mismo tiempo la singularidad y la generación. Necesitamos un método que elabore los conceptos biológicos, no sustituyéndole, sino produciendo las nociones de ser y de existencia. Necesitamos un método que pueda conseguir conjuntamente orden, de hecho. Es decir, la auto-eco-causalidad. ...la auto-eco-causalidad. ...la auto-eco-causalidad. Esta unión de raíces es muy frecuente en el discurso noriniano. Porque su autonomía, autos, lo concebimos, ¿no? Pero siempre lo separamos. Y a lo que se va en el caso específico del pensamiento complejo es una dilación. Dice, auto-eco-causalidad, entre paréntesis, autonomía de la organización viviente en y por la dependencia ecológica. Autonomía de la dependencia ecológica y por la dependencia ecológica. Y geno-geno-causalidad. Geno-geno-causalidad. Es decir, autonomía del individuo en y por su dependencia. ... ... ... ... ... ... y concibe esta declaración que dice el que nosotros también constituye su antagonismo y su concurrencia está quedando en el segundo oficio esta declaración es a la gran es lo que es lo que coincide como la base de la autonomía y a nosotros nos conviene mucho intentar esto porque es posible que nos dé mucho mucho fundamento para el concepto que ustedes están desarrollando de este posgrado de este diplomado vamos a registrar lo que está sucediendo y que tiene como base la autonomía la autonomía es lo más complicado dicen estamos en un método que coincida al mismo tiempo la unidad y la dualidad la unidad de la relación geno-fenómeno fenómeno geno-fenómenica es decir es algo bastante para conseguir el auto hay hay en el caso del hay en el caso del sistema mexicano pocas experiencias de auto organización de autonomía no por ejemplo la autonomía institucional de la UNAM es relativa es decir se refiere solo al aspecto administrativo ellos manejan sus recursos pero son parte del presupuesto como es la secretaria unión pública del ejército etcétera es parte del presupuesto federal ¿no? entonces autónomo sería aquel que tiene sus propios recursos que tiene su propia de la desfantura ¿no? entonces hay otro experimento autonómico que cuando sí hable la preparatoria popular en el 68 genera la inquietud por la cantidad de rechazados que había entonces revuelta es una serie de líderes de 68 crean esta preparatoria que atendían el programa entonces no había examinación si había un espacio físico que eran los años de la dieta pero los alumnos tenían que ser maestros si no había maestros ellos tenían estudiados programas ¿no? los programas a la que este programa no no es tu propio maestro tu propio evaluador tu es tu propio estudiante aprendiz ahí estaba esa experiencia y otra experiencia que conocí autónoma es las normales las informales que usaban como proyectos populares la llamada 5 morelos empieza a funcionar así después de maestros pero después ya se incorporó la humanidad entonces debida normal normal común existía cuando se fue la existía la humanidad son los únicos ejemplos que yo he conocido entonces lo que quería señalar la era y y y y y y y y dice dice Morán en el texto de el paradigma servido es un ensayo sobre bioantropología cuando hace quizás en mil años apareció la integración es un hecho el hombre es un ser cultural por naturaleza es un ser mágico esta es la otra tengamos un texto un concepto una sentencia y no compliciramos una palabra sucio para que no representar simbólica a través de un texto de que mejor manera se puede representar nuestra tierra un corporal que ahora esta otra el hombre es un ser cultural por naturaleza porque es un ser natural por futuro el hombre es un ser cultural por naturaleza somos seres culturales se está refiriendo al homo sapiens neandertalensis el neandertal no el ascendiente el ascendiente más antiguo del europeo que se suponía que se había desaparecido y que hoy hay evidencias de que se vean el neandertal se juntó con los distintos hombres prehistóricos de la región de África y Asia que generaron ese un ser normal el hombre es un ser cultural por naturaleza porque es un ser entonces el hombre es un ser cultural por naturaleza porque es un ser natural pero mucho somos seres no naturales en grupo sino que hemos tenido que adelantarnos o enraizarnos en la naturaleza que pasaba con los faraones eran seres naturales que es el padre ser natural no sé por ejemplo los representantes de Dios en la tierra los faraones eran hijos de Dios no de la tierra entonces al hombre seguido se le van las cabras y si no se siente hijo de Dios se siente hijo del diablo no somos la neta somos algo y hacemos pero hemos descubierto que si somos seres naturales pero ha sido a través de la sociedad entonces dice estas dos ideas que habíamos planteado es que me gustaría que pudiéramos más adelante configurar en el taller como representación de esto y decíamos vamos a meternos a problematizar un poco que esto no es descubrir nada nuevo miren este texto la visión de Dios de Nicolás de Cusa fue escrito hacia 1450 entonces representa fue publicado en 1481 este texto de Nicolás de Cusa y menciona habla pues intenta Dios es la infinitud absoluta menciona en 1481 y en la parte final del capítulo el parágrafo 5 dice por ello cuanto me dejo lo más alto que puedo leo que tú eres la infinitud y por eso eres inaccesible incontracible innombrable inutilizable e indisible habla después de la docta ignorancia es decir aquello de es necesario por tanto que el intelecto si quiere ver que sea ignorante y se sitúe en la zona pero ¿quién es Dios? Dios mío un intelecto en la ignorancia no es acelerar la ignorancia por tanto no puede aproximarse a ti Dios mío que eres la infinitud sino aquel que el intelecto está en la ignorancia es decir el que sabe que es ignorante es la ignorancia ¿cómo puede el intelecto captar que a ti que eres la infinitud? el intelecto sabe que es ignorante y que no puede captarte porque eres la infinitud entender la infinitud es comprender lo comprensivo entender la infinitud es comprender lo comprensivo está utilizando una figura que en el caso del intelecto recurrente no solamente es un ejercicio de retorno por eso lo quiero situar en el texto 1488 en que las disposiciones sobre el mundo nos lleva a a este a este dilema donde el tema es comprender lo comprensivo entonces y empiezan las discusiones cartesianas de si es entender lo incomprensible entonces es que lo incomprensible ha sido comprendido le damos una solución realista en que la idea de infinitud la idea de incomprensible soma finalmente los constructos nuestros y la mar es ok infinitud práctica y socialmente que es podemos hablar de infinitos momentos podemos comprender los infinitos momentos prácticos adicionando de un número natural y siguiente etc diríamos entonces que lo estoy comprendiendo pero es incomprensible porque en la medida que voy aprendiendo una parte de este infinito se prolonga infinito es prácticamente el mismo principio digamos hay una solución dialéctica que nos dirá Einstein en torno a este problema entender infinitud es comprender la comprensible entiende en qué tiempo y en qué tiempo y en qué espacio estemos hablando con qué tiempo y en qué espacio estemos hablando para infinito comprensión y confección no no hay infinitos o por lo menos no hay infinitud absoluta hay infinitudes determinadas épocas hay por lo tanto quizás infinitudes para los chinos infinitudes para los riegos infinitudes para los celtas para los árabes ¿no? de tal suerte que hacia 1895 canto determina el tamaño de los infinitos ¿no? sí ¿sí conocen la seguridad de los otros? ¿no? ¿ustedes creen que todos los infinitos son iguales? pues infinitos ¿no? y dice que hay infinitos más grandes que infinitos por lo por lo tanto por lo tanto si yo tomo el infinito de los números naturales este es menor al infinito de los números fraccionarios ¿no? infinitos porque mientras el infinito natural de los números naturales es 1 2 3 4 más 1 siempre el infinito de los fraccionarios va a ser 1 más 1.1 1.2 más 1.3 hasta el 2 o sea el 1.1 al infinito hasta el 2 luego 2 punto 1 2 punto 2 al infinito por lo tanto este infinito es más grande que el infinito de los números naturales pero el de los racionales es más grande que el de los fraccionales ya si empieza a hacer análisis y establece una matriz ¿no? de los transfinitos para determinar cómo implicándose unos en otros excluyéndose unos a otros podemos hacer un diagrama de los altos infinitos entonces todos son iguales todos son del mismo tamaño y todos los infinitos son los semejantes ¿no? hay distintos y este este concepto soluciona digamos la duda de Cusa ¿no? pero bueno hay otra otra serie de planteamientos y ahí va nada más para pensar lo que hace casi el saludo mal y el saludo razonaba los filósofos el fin que es fin de sí mismo es el fin y todo fin que no es fin de sí mismo es un fin tu señor eres el fin que finaliza todas las cosas eres el fin no tiene fin y de ese modo es el fin sin fin es decir no ella demostró que Dios es infinito pero vean la introducción que dice lo padre el fin que es fin de sí mismo es fin y todo fin que no es fin de sí mismo es fin entonces ya definió el fin esto como lo compararíamos con los infinitos cantorianos o no tiene relación hablábamos del infinito o de la infinitud como comprensión hicimos un recordito cartesiano la complejidad este el fin que es fin de sí mismo es infinito de Dios ¿cómo lo relacionamos con los cantorianos? ¿cuál sería un fin que es fin de sí mismo? ¿cuál sería un fin de sí mismo? bueno, de verdad pareciera ser que hablar de fin los cantorianos es una cuestión como imposible no, al contrario el infinito cantoriano es posible y hasta aprehensible porque logran diagramarlo el infinito pero previo al infinito que es esto que Dengusa propone es el fin que es fin de sí mismo entonces vamos ¿qué es fin? terminación conclusión cierre ¿no? entonces lo que es conclusión o cierre de sí mismo es imaginable entonces la mentalidad es lo mismo tú lo lo concibes singularmente la víbora porque no es el acuerdo tú ¿cómo lo concibes? el fin que es fin de sí mismo ¿cómo te amo? Argel ¿argel? ¿argel ¿cómo concibes el fin que es fin de sí mismo? ¿tú cómo te amo? de mí se me olvidan los nombres así que sean pacientes conmigo muy bien Argel el fin que es fin de sí mismo ¿verdad? ¿cómo lo concibes? ¿cómo lo concibes? Cristina Cristina ¿cómo concibes el fin que es fin de sí mismo? Oscar Oscar el fin que es fin de sí mismo es fin ¿sabes? ¿cómo te llevas? si me gustó varios años aprenderme lo concibes si su conversa no a él si le damos que es el fin que es fin de sí mismo él lo consigue con una sin claridad ¿no? ¿cómo lo concibes? la renovación ¿cómo qué? la renovación renovación algo que no tiene fin entonces ya rompiste el fin si hablábamos de conclusión de cierre entonces si lo remuevas ya no es mejor sería con fin ni con espiral no es no es autocontenida sino porque así ya no tendría así siempre tendría que vamos un movimiento cuando van el espiral el fin de sí mismo es infinito entonces tú le das una idea de que el fin que es fin y lo vas espiraleando yo tengo toda la presentación ¿verdad? ¿tú? ¿argelo? pero de verdad hablamos como de movimiento en estas representaciones no, no yo digo que este planteamiento de Cusa de Nicolás de Cusa supone una definición de un infinito no hay más definiciones para para el pensamiento de Einstein ¿no? el infinito es un espacio autocontenido por lo tanto el universo aunque es infinito es autocontenido y eso nos hablaría más bien algo así como de una esfera no tanto ni una ¿por qué? porque una esfera no tiene ni principio ni fin pero no hay límites ¿no? eso es en la concepción ainteniana de infinito él hablaba de una concepción circular ¿no? pues es así como la figura que se pone en la cola es circular ¿no? entonces aquí ya por lo menos hay tres la espiral que es la dialéctica la tuya que es la cartesía habla ¿no? ¿habrá otra forma de representarte sobre el finito? yo pensaba cuando te acabas las naranjas y las volteas que es una media esfera que se va hacia un lado con estas cosas que brincaban ¿se acuerdan? no entonces cambia de un lado hacia el otro ese es el mismo entonces el infinito lo concebirías como plasticidad si como de un lado y el otro cambia pero sigue siendo el fin el fin es el sin fin es un lado que cambia hacia el otro pero también nos falta un fin finito lo consigo como creo que es muy parecido a lo de la esfera en donde está un punto pero hay más como una concentración en sí mismo no tanto que haya como un círculo sino está ese fin y como es fin del mismo es como introducirse dentro de él como un libro de audio si un libro de audio miren un poquito y seis un poquito un poquito ahí ya ves a ver un poquito en tu urgencia porque dijo mira el problema como profe porque empezábamos el año ahí por diciembre y ya me las iba aprendiendo en China si iban de vacaciones llegábamos en el año y ya no me sabían nombres de ninguna de mis alumnos y volvían a empezar y ya casi no las aprendía y las íbamos de vacaciones en marzo a abril y nunca me apetean los nombres de mis alumnos entonces debe que lo que no se nos puse en vacaciones pronto te voy a confundir con ella en diciembre perdido a tal grado que si en la próxima sesión les pongo un deprimiento no se moleste es que no se va a pedir porque estamos post yo me imaginaba como como esta figura rosa que es una dentro de otra y la otra de una matriz con un lado no sé como que hay algo grande que envuelve pero nunca termina como algo con una cebolla en cabra bueno o sea hay varias representaciones en el caso en el en el texto pues de Nicolás de Pusa llega a una una solución de un padre esto escapa todo razonamiento implica en efecto en la contradicción cuando afirmo que el infinito existe estoy admitiendo que el infinito es la luz que la innovancia es la ciencia que lo posible es necesario y como admitimos que existe un fin de lo finito necesariamente admitimos el fin esto es el fin último o el fin sin fin pero no podemos no admitir que existan entes finitos no podemos no admitir que existan entes finitos del mismo modo no podemos un árbol que exista el fin admitimos por tanto la coincidencia de los contradicciones por encima de la cual está en el fin hay en el caso de Nicolás de Cusa en 1888 un intento de solución a los de la de la trans los contradictorios que vienen o la contradicción o los elementos que vienen desde los tiempos y que no podemos solucionar por el lado de infinito o encima de los tiempos y es una solución ¿no? diferente a las soluciones que existen esta solución es elástica digamos va a abrir los que no no podemos hacer todo el demás si ya decíamos que con les hay una solución sorpréndanse ¿no? porque por ejemplo este cuadro Ságena Jadassian es uno de los físicos de los más importantes de México un archivo de la pero su física y matatística del espacio y el tiempo que es la función en el laboratorio un poco nos remite a esta a esta vieja meditación matatística ¿por qué? porque estamos entendiendo cada vez con mayores precisión que a diferencia de lo que pasó durante la etapa joven del pensamiento científico justamente pudo consolidarse por esa vieja por la abstracción del no material del no material de la abstracción del no integrativo solo se centró en el hecho del dato no en el experimento pero con el tiempo llegamos a lo que podría ser una parada si la joya de la corona en el método científico era el experimento ahí está y le pone la madre con los pensamientos con los experimentos pensados la base de la ciencia es la experimentación que es experimentar es empezar comprobar medir reproducir y ahí está esa no es el primero no ustedes tienen un día de algún experimento pensado que haya sucedido en las ciencias en las artes etc antes en el pasado por algún autor nos platicamos de ningún como el tiempo pero es que todos comienzan así o sea piensas en algo que va a resultar que sería pensar en hacer ese experimento y si se puede lo ha sacado ¿qué ejemplo? como el del wey este que llega cuál es la medida de la densidad de los cuerpos a través de la jugueta del agua entonces cuando tienen que comprobar la masa si una corona está hecha de aquí está veniendo y llega la idea de cómo podría comprobar un problema que la había presentado pero luego llega y mete la corona y la corona y lo demás había resuelto en el momento y casi todo te quería así tienes algo tienes un problema si lo piensas vamos a poder volver es que si te da pero esta solución no es esa que pensabas pero entonces ya se empieza a transformar la solución puede ser pero ese no es es precursor a un experimento ¿no? es como Newton quizás la fábula de la manzana que no existió pero supuestamente cae la manzana y se me fue ¡ay carajo! la verdad ¿no? todos estos están como bajo lo de lo marcial ¿no? sí porque son pero esos son experimentos experimentos ¿no? es decir que suceden y se comprueban en el laboratorio y entonces exacto y elabora un modelo matemático este Newton ¿no? a tal gran fíjense fictuoso las matemáticas de Newton no hubieran valido madre si no es por los franceses que decía que estaba con Napoleón es el que mete a Newton a la carrera de ciencias de democracia porque lo que decía Newton no le decía que fuera física que fuera patenales ¿no? tuvo que ser este cuate que lo llevara en la carrera de ciencias de democracia y entonces le conocieron a Newton y me refiero a que los fallacios son muy popular y famosos y todo eso ya se estableció con una base física pero no esos son experimentos son ideas precursoras de experimentos prácticos que se llevan al laboratorio en cambio Einstein es el primero que piensa de manera totalmente utilizada sus experimentos y los guajan que no los cuajan la realidad no lo podía hacer si se puede se los guaja después era pésimo para las matemáticas Einstein no los guajan matemáticamente de tal grado que por ejemplo cuando publica su primer texto sobre la teoría de la relatividad el propio revisor de pruebas de enfrenta le corrige ecuaciones a tal grado que dice que la única generada que cometió en su vida era haber incorporado la constante astronómica en sus ecuaciones porque cuando hace la primera ecuación sobre la relatividad lo que le lleva a ese universo sin Dios no se puede no me pregunten a la buena su ecuación entonces para salvar esa pendejada para él mete la constante universal y esa ecuación funciona de otra manera con esa arbitraria medida serían los cuánticos que trabajaron con él y después se fueron consulados los que también estaban mal bueno pero regresemos el experimento pensado de Einstein corresponde por ejemplo al caso de viajero que va en un tren y ese tren se desplaza a la vez en la luz ¿qué pasa al interior del tren y qué pasa del tren con relación a otros números entonces es muy interesante todo lo que se saca y pues eso está en camión hacerlo porque donde saca es un vehículo salvo la luz no sabemos nada más que se mueva sin hacer la luz y la energía que necesitaría es para mover alguna chingadera a la velocidad de la luz pues está también o no pero más allá de las contingencias prácticas él rompe cuando queda la base de la ciencia que es el experimento de la velocidad comprobada ¿no? y nadie puede reputar esos experimentos pensados de tal suerte que así se sigue desarrollando la física y esa es la meta tan válidos como empezar el plomo en el laboratorio o desintegrarlo con calor es igual en el caso de esas entonces estamos hablando de entidades espacio-tiempo estamos en cañón para las prácticas y sorprendanse que por ejemplo hay ¿a qué velocidad viaja de la luz? 300.000 kilómetros por segundo ¿no? 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 290.000 ¿no? 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 en Inglaterra congelaron unas de luz ¿no? ¿no? y pusieron a 5 metros por segundo casi que lo lo venían parando ¿no? se veía entonces sí es posible ahorita ya por ejemplo es acelerar a ver cuando sacamos lo que viaja a las estrellas se saca ¿no? se dice luego viajar a 20 velocidades de la luz no a no a de la luz sino a 20 de la luz 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 sino no pues a la luz a donde llegan se puede viajar a esas velocidades a través de la luz pero bueno más allá de esas disquisiciones estábamos con Nicolás te puso 1488 descartes 1611 ¿no? Hacian ya es más moderno y ya nos introduce a esto y decíamos ¿cuál es el problema de la transición paradigmática? esta es la única revista de ciencias ¿cómo se llama? la edita la facultad de ciencias de la UNAM ¿no? no la facultad de ciencias de ciencias física matemáticas a los acuarios a los psicológicos en fin dicen su editorial el fenómeno de la conciencia no escapa a esta disciplina bueno se lo lea o alguien que se lo lea para que entiendan porque si no no le van a agarrar la onda a lo que me refiero hagan atención en la propuesta o como ellos se sienten bien a todo dar porque no solo trabajan física matemáticas física teórica ¿no? ahí también se llama biología de la Marina de ciencias ellos hablan de transdisciplina y justamente la complejidad es el paso a la pero ahí nos demuestra claramente que se hoy la ciencia pura la ciencia dominante se a lo más a lo más que es la vida con sus ciclos su historia su origen y su reír ha sido siempre el objeto de estudio de la biología que ha venido multiplicarse en diversas disciplinas cada vez más especializadas a fin de poder dar cuenta de los tantos aspectos que constituye este fascinante fenómeno la exobiología la biología evolutiva la ecología la etología y las neurociencias son algunas de las más representativas del proceso que no solo atañan a las ciencias biológicas sino a una serie de las disciplinas una serie de disciplinas que lo han abordado desde otras ópticas la antropología por ejemplo otorga especial atención a los momentos clave de la vida social nacimiento crecimiento reproducción muerte más centrales para la comprensión de todas las culturas como son también los ciclos de las plantas y animales que forman parte de la misma vida social ya sea por construir ancestros por mantener relaciones privilegiadas con los humanos o ser vistos con la teoría de la humanidad el fenómeno de la conciencia no escapa a esta disciplina que busca unificar las distintas maneras de aprender del mundo en las diferentes sociedades que existen adentrándose en los mecanismos más profundos de la mente que son comunes a todos los humanos las humanidades lo han dado bien este ámbito de investigación la filosofía por ejemplo la filosofía por ejemplo analiza la posibilidad de que no solo los humanos tengan una conciencia sino también otros seres y somete a un minucioso examen las distintas teorías que presiden en dar cuenta de cómo se forma la conciencia en los humanos sus aportes a este debate son fundamentales ya que permiten avanzar en la manera de plantear el problema y por lo tanto de crear nuevas formas de efectuar investigaciones que nos lleven a encontrar respuestas a tantas y tan complejas interrogantes y ni qué decir de la literatura del teatro de cine de la poesía y de los datos plásticos en donde la vida es pasada iniciosamente es rutina mostrándola en su mayor crudeza o en su máximo esplendor sea estabilizada en la humana o en sus múltiples relaciones no es un azar por tanto el hecho de que la interdisciplina y la transdisciplina cobran cada vez mayor importancia en la investigación ya que son las mejores formas de abordar los diferentes aspectos de estos fenómenos de manera integral en ciencias llevamos mucho tiempo tratando de impulsar tales enfoques abriendo espacios cada vez que se puede a otras disciplinas que nos hacen la tradición del mundo que nos ayudan a lograr una mejor comprensión del nuestro entorno incluida la parte gráfica que por ello que por otros medios generan interrogantes y reflexiones sobre todo a ellos en este número aprovechamos la fotografía para todo el fin y nos unimos a la celebración de la región 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 la región de la región de la región con la región de la región de la región por la región de la región de la región de la región como les digo a pesar de que es la justa ciencias la pudiera yo llamar una revista de la guardia ¿no? esa que la arse no es que la tecnología que se abre ahora sigue por fuerza en la región de la región de la región de la región aunque haya 80 disciplinas de la biología etcétera etcétera como ellos dicen y nuevas que se van abriendo y lo mismo es que sucede con los horizontes de la intertransdisciplina entonces un poco la complejidad deja de ser una disciplina ¿no? para intentar dar una solución desde todos los órdenes desde todos los campos a los problemas fundamentales que tenemos en nuestro caso ¿no? que son pocos realmente yo creo que lo que para este ¿cuál te cuesta llamar? ¡ay! ¿quién fue el problema de la filosofía de la regulación entre el ser y el pensar? no me acuerdo de la función pero bueno si si esa relación ser y pensar es lo clave ¿no? yo creo que realmente nosotros podrán ser realmente al ser y de ahí se deriva todo ¿no? ser en pensar en y bueno con esta reflexión de que también estos son las dos propuestas materializables de un punto de vista de la que contemporánea es la complejidad ¿no? y lo que representa esta otra tesis somos seres humanos por naturaleza somos seres naturales por cultura digo somos seres naturales somos seres naturales por naturaleza somos seres naturales naturales por cultura esas dos tesis que van a ser terreno de la de la que se fue entonces ¿cómo se terminó? ¿dudas? ¿preguntas? que no claro ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? es específico de pensiones sobre la entidad? en parte ¿no? yo creo no es como en un plano solo no es muy complicado pensar en una decisión paradigma porque tenemos un método paradigma de un método de la historia y pensábamos que que seguramente para como ya con la trayectoria y de frente a través de trabajo una cosa lógica, una cosa científica dura obviamente pensar en una complejidad y pensar en este tipo de temas es muchísimo más complicado pensar en transición y darle la posibilidad de cambio obviamente les proporciona un gran problema pero nosotros como como no esté todo así parece ser que acercarse a la complejidad es una cosa que nos parece ser relativamente fácil un poco platicando una cosa lógica es como no nos hemos adentrado del todo a tener ese paradigma que termine mi trabajo en específico parece ser yo acercarme a la complejidad es una forma como más fácil porque no tengo como esos rechazos que podrían ser naturales en el ejercicio de tener previamente un paradigma más establecido y eso me parece interesante sobre todo también en un nuevo lado ver como precisamente no se acepta como verdad esas posturas mucho más parecen ser paradigmáticas en un plano de la modernidad no aceptan esta postura de la complejidad porque no cabe en su cabeza no entra en la filosofía pero estás hablando de nosotros ¿quién es nosotros? nosotros porque pensando y a lo mejor relacionando este mismo rollo con el mundo del arte en realidad pasa con el turismo el arte parece que está definido de alguna manera y los artistas tienen que trabajar de esa manera para hacer arte pero esta misma idea de lo que tiene que ver o el Einstein del arte que rompe con esa idea de lo que era arte empieza a generar nuevas formas de acercarse a eso y nuevos por lo tanto nuevos procesos y nuevos resultados entonces a lo mejor a nosotros no nos cuesta dar trabajo y pensar en que existen diferentes formas de acercarse no solamente hay una pero pero trabajo derechino y dentro relacionando con esto ¿cómo el mundo del arte se ha visto afectado compensado por estas ideas? que sería la segunda fase del trabajo de ustedes ¿no? o sea si bien yo propongo la reflexión de dos conceptos ideas o citas que quieran llamarle para pensarlas desde el arte contemporáneo la bronca para ustedes es primero centrarse en qué tipo de arte contemporáneo estamos hablando y esto es allá donde vamos existe un paradigma sobre arte contemporáneo cuál es ¿no? ¿cómo o quién lo representa o quién es lo representante ustedes se adscriben a él o creen que hay que romper con él porque no es lo que el arte no es entonces ese tipo de problemática decíamos se puede trabajar metodológicamente ¿no? desde desde lo básico cruza descartes hasta lo complejo pero ¿cómo lo resuelve? ese sería el sentido de lo que estamos y ¿cómo lo resolvemos? ¿cómo nos acercamos al arte contemporáneo? entendiendo la complejidad no como una opinencia ¿no? como una materia hasta cierto punto asalosa ¿no? tiene su fecha tiene su base tiene su fundamento quizás su razón de ser y tiene sus resultados entonces de alguna manera por eso decíamos que el interno con las discusiones y la reflexión que ustedes hacen sobre el arte contemporáneo tiene sentido ¿no? hasta ese nivel tratar de jalar la obra de jalar el proyecto hacia un arte contemporáneo con una base que estamos intentando en el arte o cimentar en el desarrollo que como ven estamos pasando a rasgar es bastante delicado porque utiliza incluso un metalenguaje o una nomenclatura pero eso no es sorpresa o sea lo que Descartes propone y todo lo que estamos viendo ahorita de por qué usa la duda como o lo que después Hegel no trae un libro sobre Hegel pero en la fenomenología del espíritu él construye una nueva frasiología un nuevo tipo de conceptos lo mismo pasa con Marx ¿no? qué significa Marx X Y términos hay que nominarlos si queremos hacer una reflexión marxista del arte contemporáneo si quisiéramos hacer una reflexión relativista tendríamos que no irnos a la onda postmoderna de todo guapo todo pasa maestro sino que hay que entender qué es la relatividad espaciotemporal no como decíamos aunque muy abstracta muy entendible muy manejable muy operable ¿no? y si lo vamos a hacer desde la complejidad entonces si tenemos que manejar todas las categorías y constructos morineanos pues para hacerlo este intento de introducir por las distintas opciones habla de que podemos utilizar otra es cosa de que ustedes lo vean lo analicen y con base en eso decidamos ¿no? yo soy experto en pensamiento complejo pero por nosotros y si no puedo podemos evitar a alguien que nos eche la mano en algunas cosas por ejemplo yo si me cuesta mucho trabajar con el hijo de Gengel no, me habla alemán está más complicado pero si se puede contactar gente con el trabajo de ese tipo ¿no? que me hubiera sacado de alguna una con respecto al pensamiento y todo esto repito está adscrito todo esto todo esto hasta el límite de la relatividad está adscrito lo que hoy es predominante en el mundo de la ciencia otra otro enfoque que fuera totalmente alternativo yo no lo comino pero así nos hay necesitar una de estas ondas está éticas o por ejemplo hay otro enfoque que yo domino muy bien que es el de la programación ecolingüística ¿no? que también tenía servido para el trabajo unas enlaces contemporáneos pero a mí me resulta más difícil la traducción quizás resultará más fácil por eso es importante que en esta discusión que tienen en esta exploración intentamos que no sea una cosa de maestro alumno ¿no? yo propongo quizás hasta vamos a decirlo así los desafíos para que ustedes intenten explorar pero la búsqueda de ustedes no van a que sean muchísimas por eso la cosa entonces la siguiente sesión nos metemos al método de la complejidad ¿no? 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 ¿cómo estaba el cronograma? ¿el cronograma? sí tenía introducción el primero era el ¿no? ¿no? la construcción que sería el método trabajar el método porque ustedes ya vieron el libro de la introducción al pensamiento complejo no hay dudas si las hay las trabajamos o en la bueno la próxima sesión con eso empezamos ustedes traigan sus dudas sobre lo que la lectura del texto de Morán introducción al pensamiento complejo es que desahoremos eso y lo enfrentamos escritamente al método a y muchas muchas ganas no se me preocupa Gracias.